Vamos a ir comenzando con la sesión 2. Vamos a ir dejando que vuelvamos a enchufarnos todos digitalmente en esta sesión de Zoom. A ver el micro por aquí. Bueno, la sesión 2 se llama Identificación y priorización de proyectos transformadores para el territorio, cosa que es fundamental. Estamos hablando de ideas, de aportar ideas, de dónde podemos enfocar todos nuestros esfuerzos. Esta mesa que la va a moderar Joseba Guía, experto en innovación y gestión pública avanzada. Joseba, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. MBA por la misma universidad y diplomado en Estudios Avanzados en Intervención Pública y Economía Regional por la Universidad del País Vasco. Joseba, amigo, compañero también de Curro. Muy sorprendido ayer cuando venía desde el sur hacia su Bilbao natal porque pasó por la Sierra de Alcaraz y se dio cuenta de que la mancha es tremenda en sus paisajes y en su impacto en esa zona que además es preciosa. Muy cerca también, por ahí, está Osa de Montiel, un poquito más abajo. Bueno, Joseba, toda tuya la mesa. No se te oye bien, Joseba, no se te oye bien. Hay ahí una interferencia. A lo mejor quita el casco y a lo mejor se te escucha mejor. No. No se te oye bien. Pues quita si quieres el... A ver, hazlo con el audio directamente de él. Qué raro porque siempre se te escucha bien. Bueno. No. No, yo sí. A ver, vamos a probar. No hay prisa. Vísteme despacio que voy deprisa. Como se suele decir. Bueno, vamos a esperar mientras. Aprovechando que está Joseba reajustando todo el tema de audio, voy a recuperar de las preguntas anteriores dos reflexiones que hicieron Malaquías Jiménez y Agustín López. Malaquías, por ejemplo, comentó el tema de la reorganización territorial en las provincias y comarcas. Tema a estudiar y que supere un poco lo que es la modernización propia de la planta de estructura territorial de España. ¿Rafa, ahora? Ahora, perfecto. Disculpad. Y si me dejas diez segundos, también Agustín López generaba también una reflexión sobre la primera pregunta que lanzábamos en el Mentimeter, en el menti.com, acordaros, sobre si hubiera habido una tercera opción que hubieran sido ambos, ambas cuestiones. Bueno, pues posiblemente. La verdad es que, encima, ser A y B, podría haber habido una C. Gracias, Agustín. Joseba, cuando tú quieras. Vale, disculpad los problemas técnicos que estamos aquí con la Wi-Fi, pero hemos tenido que conectarnos al ordenador porque a veces la Wi-Fi tenía algunos pequeños problemas de interferencias. No, decía gracias, Rafa, por la presentación y, bueno, voy a hacer muy breve porque contamos con tres experiencias muy interesantes que realmente son lo importante de la sesión. Tenemos a Tania, a Guillem y a José Antonio, que seguro que nos van a aportar su experiencia de casos prácticos de proyectos tractores o transformadores en el territorio. Yo simplemente quería lanzar cuatro ideas un poco para preparar un poco las intervenciones de las experiencias más comarcales. Hablamos de proyectos transformadores, tractores de alto impacto, como queramos llamarles, que creo que van a ser uno de los elementos diferenciales de esta nueva etapa en el desarrollo rural porque además va a haber oportunidades de financiación importantes para estos proyectos. ¿Qué características tienen que tener estos proyectos? Yo diría, primero, la característica de la ambición. Deben ser proyectos, hay que pensar en grande en estos casos y pensar en proyectos que tengan un impacto en el territorio. Segunda característica, que sean proyectos con una dimensión y con un enfoque comarcal. Sé que es difícil a veces en cualquier ámbito de la administración tener esa generosidad a veces de pensar en clave de que algo, pues igual no me toca a mi municipio, pero toca al de al lado, pero creo que tenemos que tener claro que en esta nueva etapa tenemos que tener esa generosidad y esa visión amplia de que a veces lo que está al lado, pero también nos puede afectar positivamente y tenemos que tener siempre esa visión de proyectos que, estén donde estén, tengan esa dimensión comarcal. Tercera clave, proyectos que se apoyen en fortalezas, en capacidades propias del territorio. Construir sobre nuestras capacidades y también incluso generar capacidades. Luego vamos a tener a José Antonio, que es un buen amigo y conocido por la experiencia de trabajo en Campo Calatrava, que nos va a hablar de un proyecto en el cual un objetivo es generar capacidades en el territorio. Capacidades que seguro que van a propiciar nuevos proyectos. Y también tener en cuenta los grandes elementos que están encima de la mesa en estos momentos, como todo el reto digital, que es un reto fundamental para el desarrollo del país y de los territorios. Y yo diría incluso todavía más el reto de la sostenibilidad. Vamos a vivir una revolución en cuanto a la transición energética. Vamos a vivir seguramente una nueva manera de conocer la energía, nuestra relación con la energía. Y creo que eso va a ser un elemento diferencial que tenemos que aprovechar. Y en cuanto a los proyectos, pues también un par de claves. Primero, la clave de la priorización. Al final, tenemos que, antes comentabais, la realidad de la capacidad personal, que aunque hagamos cosas muy bien y aprovechemos todas las redes comarcales y locales, siempre vamos a tener la realidad de la limitación de capacidad de dedicación. Bueno, pues eso nos obliga también a ser selectivos y selectivas en los proyectos. Y yo diría la palabra sacrificar. A veces hay que sacrificar proyectos pequeños por proyectos más ambiciosos. Segunda clave, la gestión. No vale contener grandes proyectos, buenos proyectos, sino hay que saber gestionarlos. Y tercera clave, la financiación y cómo acompasamos financiación y proyectos. Seguramente vamos a tener proyectos potentes, de largo alcance, de largo impacto temporal, que tenemos que acompasar con oportunidades de financiación más concretas. Y creo que una de las claves de éxito de esta etapa va a ser la capacidad de encontrar para esos proyectos diferentes momentos e instrumentos de financiación y ser capaces de hacer esa proyección de proyecto con sus etapas, con sus fases, con sus actividades que vayan cumpliendo con los objetivos de rendir cuentas de cada una de las convocatorias a las cuales vayamos imputando esas actividades, pero sin olvidar ese proyecto global que es el que nos debe realmente guiar en el trabajo. Un poco por poner en contexto algunas claves que entiendo que también estarán seguramente en esos proyectos que vamos a ir comentando. Bueno, pues sin más, empezamos con las experiencias que hemos intentado identificar, pues experiencias de diferentes puntos del Estado, pues tenemos experiencias de catalanas, aragonesas y castellano-manchegas. Empezamos por la alcaldesa, por Tania. Tania es alcaldesa de Esplus, tiene 35 años, es madre de familia numerosa, licenciada en pedagogía. Bueno, lleva trabajando en el ámbito privado, en el ámbito de una empresa de fabricación y montaje de carpintería de madera y decoración, es alcaldesa de Esplus desde el 2016 y también consejera de la comarca de La Litera, gestionando áreas de residencias desde el 2019. Y bueno, pues la hemos elegido porque tienen un proyecto muy interesante y creo que muy bien trabajado, pues de atracción de población hacia el territorio. Sin más, Tania, tienes la palabra. Un poco en esta primera ronda nos gustaría un poco que explicaras un recorrido un poco, lógicamente breve, por la historia del proyecto, cómo se ideó, cómo lo habéis puesto en marcha y una primera valoración un poco de hasta dónde habéis llegado y qué os queda. Muy bien, bueno, buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. La verdad que muy a guste, con muchas ganas de escucharos a todos y bueno, y explicaros un poco lo que estamos haciendo en Esplus. Pues situaros, Esplus es un pueblo de la comarca de La Litera, de la provincia de Huesca. Nos encontramos en una comarca que sí que es próspera a nivel de empresas, de emprendimiento, de grandes industrias, pero bueno, sufrimos el problema de la despoblación como muchos de los pueblos que estamos hoy aquí. Entonces nos dimos cuenta, yo soy alcaldesa desde 2016, ya antes yo ya estaba de teniente alcalde, pero en 2017 llegamos, Esplus es un pueblo que habitualmente tenía unos 700 habitantes, estoy hablando de hace 20 años, y llegamos al 2017 con 540 habitantes. Entonces nos estábamos dando cuenta que el pueblo pues estaba quedando vacío. Entonces intentamos identificar qué problemas había y el principal problema que nos encontramos fue el problema de vivienda. Era cierto que, por ejemplo, cuando yo me independicé, yo sí que tenía claro que yo salí a estudiar fuera y luego yo quise volver a mi pueblo, pero pues tenía mis amigos, la gente de mi alrededor, de mis años en ese momento, no querían vivir en Esplus, preferían irse a ciudades más grandes, con más servicios, con más oportunidades. Entonces Esplus estaba quedando sin habitantes. Entonces vimos que a lo mejor había algún joven que quería quedarse en Esplus, pero también tenía un problema de vivienda. El pueblo se estaba quedando vacío, el centro del pueblo se estaba quedando vacío y las casas estaban cayendo. Entonces decidimos desde el ayuntamiento crear una bolsa de vivienda. ¿Y qué consistía esta bolsa de vivienda? Pues en llamar a todos los propietarios de viviendas vacías y preguntarles qué intención llevaban, si querían vender, si querían alquilar, porque veíamos que las casas estaban paradas totalmente. Y una casa parada ya sabemos que llevaba a que al final se acababa cayendo. Llamamos, hicimos un listado de todas las viviendas, Esplus debe tener alrededor de 300 viviendas. Llamamos a todas las viviendas y en una primera vuelta, pues la mayoría, nadie tenía intención ni de vender, ni de alquilar, ni siquiera sabía que había gente interesada en acceder a la bolsa de vivienda. Porque también a la vez fuimos haciendo una bolsa con todos los interesados que buscaban vivienda, tanto fuese de alquiler como de compra. A partir de ahí, los primeros seis meses fueron desastrosos, porque nadie tenía intención ni de alquilar ni de vender. Pero empezamos a volver a llamar, a insistir, a preguntar, y a partir de ahí creamos una bolsa. Primero había dos viviendas, luego tres, y a día de hoy que estamos en 2021, hemos aumentado unos 100 habitantes, ahora somos 650 habitantes en Esplus, desde entonces se han vendido o se han hecho proyectos de casas nuevas, 25 viviendas, que contando que son 300, pues es muy alto, y ha habido unos 15 alquileres. Entonces, hemos cambiado la pirámide poblacional, pues era, como os podéis imaginar, de gente mayor, y ahora nos encontramos que la mayoría son parejas jóvenes, con niños, tenemos el colegio en 42 niños, la escuela infantil completa, la guardería. Entonces dijimos, vale, pues ahora con la bolsa de vivienda, lo que os comento, al principio no fue muy bien, pero al cabo de unos años estamos recogiendo los frutos. Desde enero hasta aquí, que estamos en abril, ha habido 10 ventas o 10 proyectos de casas nuevas, que es una barbaridad. Entonces, es un camino de largo recorrido. Y también dijimos, vale, el problema de la bolsa de vivienda, ya lo tenemos, entre comillas, solucionado, la cosa se va moviendo, qué más necesitamos para hacer Xplus atractivo, para que pueda venir gente a Xplus. Entonces, una cosa muy necesaria era el tema de servicios. Cuando la gente quiere trasladarse, cuando quiere venir a vivir a un pueblo, pues necesita que tengamos unos mínimos servicios para que sea apetecible y para que puedan venir familias con niños. Por ejemplo, el tema de la conciliación. Es muy importante darle soluciones en conciliación, porque si no, es imposible que vengan familias con niños. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos, ya os comento, pues todo, cada año, pues hemos ido aumentando un poco los servicios. Servicios que no tienen un gran coste para el ayuntamiento, pero que luego tiene mucha repercusión. Por ejemplo, un servicio de taxi. Xplus no tiene, está muy cerca de Binefar, que es la capital de la litera. Son 5 kilómetros, pero no tenemos un servicio de autobús. Entonces, aquí en Xplus tenemos muchas tiendas, tenemos peluquería, farmacia, tenemos bares, pero hay algo que se tenga que comprar que no lo tenemos en Xplus. Entonces, pusimos un servicio de taxi gratuito, que al ayuntamiento el coste de este taxi no llega a 200 euros al mes, pero sí que da muchísimo servicio a la gente que no dispone de vehículo. También, por ejemplo, sirve para ir a hacerse análisis al centro de salud. Nosotros tenemos médico todos los días, pero no hacen análisis. Entonces, para gente mayor que vive en Xplus, pues que tenga la posibilidad de poderse irse a hacer análisis y que no sea un problema vivir en Xplus. Este fue uno de los servicios que hicimos. Luego potenciamos también el tema de la escuela infantil con la matrícula gratuita para todos los niños empadronados en Xplus. También hicimos un servicio de fisioterapia. Veíamos que había gente mayor que necesitaba este servicio y tenía que salir de Xplus. Entonces, en el consultorio médico destinamos un área donde viene un podólogo a través de Comarca de la Litera y viene una fisio todos los martes. Entonces, al principio subvencionamos este servicio y ahora ya tiene un recorrido que la agenda la tiene llena. Entonces, pues un poco hacer apetecible vivir en Xplus. ¿Más iniciativas que pudimos hacer? Pues bueno, tenemos una biblioteca. Una biblioteca que sirve de centro social. Entonces, esta biblioteca intentamos hacer muchas actividades para que vaya la gente, tenga vida, ¿no? Entonces, podamos escuchar las necesidades que existen. Por ejemplo, el material escolar. Nosotros apoyamos mucho el comercio local. Tenemos pocas tiendas, pero intentamos que cualquier iniciativa o parte del ayuntamiento tenga repercusión en el comercio local. Hicimos unos bonos de material escolar gratuito para todos los niños del colegio. Entonces, esto era en la tienda de Xplus, evidentemente. Pero luego, cualquier concurso o un concurso de dibujo en San Jorge o cualquier evento así, siempre el premio está relacionado con cualquier comercio de Xplus o incluso bares de Xplus. Nosotros no vamos a comprar el regalo fuera o eso. Más cosas que tenemos de servicios. Pues además de esto, tenemos una ludoteca. Tenemos un comedor escolar. En el comedor escolar, los padres solamente pagan en lo que es el menú. El monitor va a cargo del ayuntamiento. Y luego tenemos un servicio de ludoteca que son dos horas diarias de lunes a viernes por un coste de 30 euros. Entonces, de esta manera, apoyamos mucho la conciliación familiar. Los padres podemos trabajar de 9 a 6 de la tarde. Los niños tienen varias actividades. Entonces, el tema de servicios, pues hemos visto que hay familias que valoran y dicen, pues mira, es un pueblo donde se puede ir, con niños, y nos ponemos facilidades en ese tema. Entonces, ya resolvimos problema de vivienda, entre comillas. Hemos intentado dotar de servicios lo máximo posible a exclus. Y luego, el tercer tema, que creo que es muy importante, y ahora sí que es cierto que el tema COVID ha cambiado un poco, es la identidad del pueblo. Había unos años donde, cuando alguien era de un pueblo, pues se avergonzaba. Era como, pues se quedaban los pueblos tontos y los listos iban a la ciudad. Esto está cambiando. Ahora mismo, en un pueblo se vive, bueno, yo qué os voy a decir, yo vivo mucho mejor en un pueblo que en una ciudad, pero luego además nos hemos de sentir orgullosos de pertenecer a nuestro pueblo. Sí, soy de Esplus, es un pueblo pequeño, la provincia de Huesca, pero en mi pueblo, pues hacemos muchas cosas y está muy bien. Entonces, nosotros hemos apoyado mucho todo lo que son asociaciones, ya sean asociaciones como la rondalla municipal, que ha visitado media España, pues bueno, con el folclore aragonés, y luego, por ejemplo, hace también, en el 2016, 2015, más bien, hubo unos jóvenes que nos plantearon en el ayuntamiento hacer un circuito de autocross, de coches. Entonces, desde el ayuntamiento se les dio todo el apoyo. A día de hoy, ese circuito se ha convertido en que en Esplus se hace una vez al año un campeonato de España de autocross, donde vienen 115 equipos, que eso mueve más de 500 personas, y hay 100 voluntarios que participan en la organización de este evento. Pues bueno, Esplus ya se conoce en toda España, entre comillas, porque vienen equipos, lo que os digo, de toda España y algún equipo internacional, pues Esplus ya se conoce por todo. Entonces, los jóvenes dicen, no, España de autocross y, por ejemplo, para la organización de este evento hay más de 100 voluntarios, son voluntarios de Esplus que hacen una relación intergeneracional, porque hay jóvenes, hay gente mayor, cada una aporta. Entonces, yo por eso creamos muy importante la identidad del pueblo, sentirse orgulloso de vivir en Esplus. Entonces, todo esto, como os digo, nos ha llevado de que en 2017 éramos 540 habitantes y ahora estamos en 650. Gracias, Tania. Muy interesante. La verdad es que luego en la segunda parte tenemos oportunidad de hacerte preguntas concretas de un poco ya también en cosa un poco más en clave regresiva. Me quedo con conceptos como estrategia, también un poco de pausa y tranquilidad, porque al final las cosas tienen sus tiempos y necesitan sus tiempos para madurarse. Me quedo con el concepto de vivienda, servicios e identidad, el concepto ese de orgullo, de ser de Esplus, buscar algún elemento también diferencial, algún elemento único, en este caso el circuito de Cross y luego buscar algún elemento también para implicar a la ciudadanía en ese gran evento que tenéis como evento de municipio, implicar a la ciudadanía y hacerle partícipe y ser parte de ese evento. Vamos a pasar a la segunda experiencia. En este caso tenemos a Guillén, Guillén Píriz, es licenciado en Ingeniería Geológica, tiene un máster en Geología y Geofísica de Reservorios, actualmente es coordinador técnico del JAD de Innovación en el territorio de Montaña, BIC, y también está trabajando un doctorado industrial sobre reservorios geotérmicos profundos en la Universidad Autónoma de Barcelona, Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña. Bueno, también es una experiencia pues diferente, tiene un carácter bastante importante en cuanto a innovación y tecnología y por eso un poco la hemos elegido para tener una experiencia también que complemente también la estrategia por ejemplo de atracción de población que tiene el municipio de Tania. Guillén, cuando quieras, un poco lo mismo que un poco trayectoria, dónde estáis y por dónde vais. Vale, bueno, primero de todo dar las gracias a la asociación de Campo Calatrava por invitarme y también por organizar la sesión que está siendo muy interesante en muchos aspectos. Bueno, yo os explicaré un poco el proyecto de EPIC, cómo nace, cómo crece y dónde estamos ahora. En la comarca del Valle de Arán, que está situada en la provincia de Lleida, en los Pirineos, a principios del 2020 la administración local, que es el Consejo de Arán, lanza un reto a modo de consulta a la población para empezar un proceso participativo donde, cómo ven o cómo les gustaría ver la sociedad de la comarca dentro de 10 o de 15 años. ¿Vale? Esto empieza un proceso participativo donde, durante 4 o 5 meses y en plena pandemia, más de 230 personas participan en debates. ¿Vale? Empieza como un debate abierto y un proceso de participación abierto, pero poco a poco la gente se va organizando en sectores y en propuestas más concretas, digamos, y con una visión ya de plantear, digamos, retos y proyectos concretos. Es decir, se hablan o se trabajan sectores tan diversos como economía verde, ecoturismo, servicio a las personas, deporte, alimentación, transporte sostenible, cultura e identidad, gobernanza territorial, salud, tecnología, innovación, retención de talento. ¿Vale? Entonces, una vez marcado este programa y habiendo definido un poco los objetivos o qué tareas saldría enfocar o trabajar en cada sector, se define que una herramienta para poder canalizar todos esos retos podría ser un hub capaz de innovación, ¿vale? Capaz de, en este caso, el propósito que nosotros pensamos que durante este proceso de participación que a territorio rural puede encontrar el suyo en el caso de nosotros fue, el propósito es dinamización de la economía, diversificación y dinamización de la economía usando la innovación como vector. En este proceso participativo también se vio y durante la pandemia quedó reflejado que nuestro territorio es altamente dependiente del sector turismo, ¿vale? Tanto en invierno con la estación de esquí de Baqueira Beret como en el verano por la parte de montaña. Entonces, nuestro propósito, nuestra brújula es ayudar a dinamizar la economía usando la innovación como vector. ¿Y cómo lo hacemos? La idea es apoyarnos en cuatro grandes pilares que son la agregación, es decir, todo el mundo es bienvenido a participar en este hub, a aportar sus ideas, a ser ayudado por este hub siempre y cuando tenga ese propósito, ¿vale? ¿Y de qué manera nos agregamos? Que sería este primer lugar. Nos agregamos para generar, para generar proyectos, para dar cuerpo o forma a proyectos independientemente de si vienen planteados desde una administración, si vienen planteados desde un emprendedor o emprendedora, si vienen planteados desde una empresa consolidada que lo que busca son procesos de innovación abierta, ¿vale? ¿Y nosotros cómo le ayudamos? Que sería el tercer pilar, que sería el de facilitación, pues estamos ayudando ya sea en temas de dinamización sectorial, es decir, ayudar a conectar a la gente, a que la gente se encuentre y a ser encontrada, ¿vale? También a nivel público pues a dar forma a estos proyectos, a aportar esa asesoría técnica que muchas veces a las administraciones y como más pequeñas son, más les cuenta conectar con consultorías, con ese soporte técnico que necesitan con esa información que les ayuda a dar forma y a marcar una ruta y unas acciones a seguir para dar cuerpo a los proyectos y también en el ámbito privado a la parte de soporte en definir el modelo de negocio, en marcar un poco la ruta, el soporte digamos jurídico legal que muchos emprendedores necesitan a la hora de empezar, cómo creo una empresa, cómo me defino jurídicamente, qué es lo que más me interesa, también asegurar la sostenibilidad entre el plan de negocio y las ambiciones y las capacidades de cada persona emprendedor, también en procesos de innovación abierta para empresas quizá más consolidadas que buscan un I más C y a veces pues encararlo de esta forma colaborativa es más interesante y también juntando diferentes generaciones a través de programas de mentoraje que nos permiten captar ese talento a través de la experiencia de ciertos perfiles y revertirlo en proyectos en proyectos que empiezan y también el último pilar sería la divulgación es decir explicar, explicar y explicar explicar todo esto para que más gente más elementos puedan sumarse a este proyecto y digamos seguir creciendo allí nuestros valores principales serían la innovación y la diversificación por lo que ya he explicado digamos la innovación es esencial para el desarrollo humano y el crecimiento de los territorios y una economía diversificada nos ayuda a ser más resilientes y depender menos de la eventualidad de nuestra actividad para tirar adelante buscamos también un impacto positivo en la sociedad es decir cohesión territorial protección del medio ambiente sostenibilidad y una propuesta diversa e incluyente es decir todo el mundo es bienvenido y también con la idea de retención y captación de talento en las comarcas como el Valle de Arán tenemos un porcentaje muy elevado de licenciados a nivel poblacional pero la mayoría están trabajando y viviendo fuera es decir acaban el bachillerato y desaparecen consiguen titulaciones universitarias buenos puestos de trabajo pero es muy difícil que vuelvan al territorio a menos que sea pasar unos días en familia o hacer actividades deportivas y al final un trabajo en red al final cohesionar el territorio que todo el mundo se conozca y con una visión no solamente vinculada a nuestro propio territorio es decir un proyecto que no nace solamente para nuestra comarca sino que nace con vocación de crecer y extenderse y en eso estamos ya en contacto con otras comarcas del Pirino de Lleida y también del Pirino de Huesca porque pensamos que esto es un proyecto que tiene sentido si es digamos transversal y digamos si transversal y que pueda sumar aportaciones a nivel de proyectos tractores quizá abandono un poco en el debate nuestra visión es que muchas veces cuando se hace un análisis de las potencialidades del territorio esta visión se focaliza en los recursos en la capacidad de producir pero pocas veces se focaliza en el talento que existe en un territorio en el talento humano y muchas veces es el necesario para tirar adelante proyectos aunque tengas una inmensidad de bosques y veas que quizá la biomasa puede ser tu función si no hay gente en el territorio que sea capaz de crear una empresa de gestionarlo eso no va a florecer en ese territorio entonces necesitamos con lo que has dicho un enfoque comarcal ir de abajo arriba grandes proyectos pueden ser muy interesantes pero si el territorio está preparado para aceptarlos y para canalizarlos un poco sería esta la presentación del proyecto si después en la parte del debate pues quizá focalizamos más en un aspecto o en otro perfecto muy interesante porque además nos vincula muy bien con el proyecto que vamos a comentar que va a presentar José Antonio Aranda porque además es un poco lo que decías el buscar también desarrollar capacidades conocimiento en el territorio como base para la generación de nuevos proyectos luego seguramente alguna pregunta tengo para la segunda ronda bueno como os decía hemos elegido otra experiencia en este caso es una experiencia un poco más incipiente está en fase de diseño todavía en fase de incubación pero bueno primero es una experiencia de la casa del organizador también queríamos lógicamente presentar algún proyecto de la comarca y bueno pues como decía tiene un poco ese objetivo de potenciar el conocimiento y las capacidades de las personas de las instituciones de las empresas del territorio para presentar este proyecto contamos con José Antonio Aranda bueno José Antonio es ingeniero técnico informático trabaja en Pulsia Technology como jefe de proyecto en el área de I más D y administraciones públicas y también es coordinador de la formación interna dentro de su propia empresa es también socio fundador de Ciudad sin Cables una empresa de Bolagueña que desarrolla actividad en el ámbito de las telecomunicaciones en el campo de Calatrava bueno y como digo buen amigo José Antonio bueno pues un poco igual que el resto un poco en tu caso trayectoria poca porque todavía está mal el proyecto en una fase muy incipiente pero un poco pues comentar un poco pues cómo ha surgido el proyecto y bueno pues caros un poco el objetivo y cómo y en qué fase estáis y hacia dónde vais buenos días a todos y muchísimas gracias por por contar conmigo y agradecer a la asociación todo el trabajo que está desarrollando porque creo que es un gran trabajo a los compañeros de esta segunda ronda me siento reflejado totalmente con Tania con ese sentimiento de pueblo yo estoy orgulloso de mi pueblo soy bolañego y donde voy voy con la bandera de Bolaño por delante y del campo Calatrava no me la dejo en ningún sitio y con Guillén pues exactamente igual ese punto de vista de creación y de mantenimiento de talento en nuestra zona es una labor muy importante y con el proyecto que nosotros desarrollamos en Ciudad Sin Cable creo que hemos conseguido afianzar un poco también el trabajo aquí en la zona de hecho este año hemos tenido el mayor número de solicitudes de alumnos en prácticas tenemos nueve jamás habíamos tenido tanto y estoy orgulloso de decir que son todos de la comarca del campo Calatrava de Bolaño de Almagro de Pozuelo y otro chavalillo de Valenzuela eso quiere decir que se está trabajando bien y que estamos apoyando en que ese talento se quede aquí en la zona bueno os cuento un poquito el proyecto que estamos desarrollando nos centramos en la idea de que necesitamos conocer necesitamos saber y que invertir en conocimiento produce siempre los mejores beneficios yo creo que es algo que debemos de grabarnos a fuego y más en nuestra zona en uno de los informes estudios que hacen a nivel nacional de cuál es la situación de las comunidades pues nos encontramos que Castilla-La Mancha es una comunidad que está en el puesto 14 de las 17 en cuanto a competitividad se refiere es un puesto muy bajo y hay que apoyar en trabajar en ir subiendo escalones y dentro de Castilla-La Mancha la comarca del campo Calatrava es una zona que también necesita un pequeño empuje o impulso en este ámbito nosotros planteamos que la formación debe ser el nexo de unión para potenciar la competitividad el capital humano el uso de las nuevas tecnologías la digitalización y que la administración pública en lo que a digital se refiere también se incluye ahí porque las administraciones están invirtiendo mucho en digitalización y en administración electrónica pero se quedan un poquito cojos en el ámbito de la formación de que no sirve tener una administración muy digitalizada si el ciudadano de a pie no es capaz de interactuar con ella estamos perdiendo un poquito el foco de que tiene que ir todo a compasado en nuestro proyecto hemos marcado unos objetivos generales que es apostar por el conocimiento y que ese conocimiento sea diferencial con respecto a lo que se está haciendo habitualmente son puntos importantes a tener en cuenta como objetivos más específicos marcamos sensibilizar a todos los agentes de la comarca intentar atraer oportunidades y gente con conocimiento a nuestra comarca potenciar sinergias con otras zonas para intercambiar conocimiento y potenciar el conocimiento y los desarrollos que desarrollamos aquí en Campo Calatrava y todo ese conocimiento intentar potenciarlo y desarrollarlo para que llegue a buen término todo esto debe generar un valor en competitividad en los desarrollos sociales sobre todo en valores y en desarrollo personal porque consideramos que no tiene que ser todo empresarial no tiene que ser todo administración no tiene que ser todo ciudadanía tiene que haber un mix y tiene que haber una cohesión de todos esos puntos como competencias prioritarias nosotros marcamos en nuestro proyecto tres grandes áreas temáticas que serían digitalización y tecnología especialización y oportunidad y transversalidad y todo dirigido a todos los agentes es decir empresas emprendedores desempleados trabajadores y ayuntamientos yo creo que con esa bolsa ese grupo de agentes tocamos quizás el 95% por no decir el 100% de todos los escenarios posibles que nos podemos encontrar en una comarca ese conocimiento al final tenemos que buscar una vía para hacer capacitación y la capacitación tiene que ser de 360 porque actualmente siempre se quedan en la visión en los 90 grados que cada una de las partes solo es y no se pone en el contexto ni en la situación del resto de las partes el resto de los agentes y tiene que ser todo totalmente circular las actividades formativas tienen que ser presenciales tienen que ser online externas mediante plataformas que ahora mismo en el mercado hay cantidad de formación y sobre todo que la plata que parte de esa formación en plataformas tanto en presencial como en online debe de ser propia orientada a nuestras necesidades como comarca ya en nuestros escenarios el tema de las capacitaciones tiene que ir ligado constantemente de formación digitalización y cumplir una serie de objetivos para posibilitar generación de empleo fomentar el emprendimiento aumentar la productividad incrementar el ahorro y la eficiencia del gasto público sobre todo José Antonio sobre un poco bueno no hemos comentado el tema del nombre que es un nombre muy atractivo creo que el nombre del proyecto no lo cuentas yo creo que es un nombre que además encaja bien con sí 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 ahí fueron dos grandes mentes las que crearon ese nombre ¿verdad? eso parece eso parece y un poquito me gustaría un poco que contaras primero pues un poco algún paso concreto que estéis dando estéis trabajando ya en la generación de una sala también un espacio también aunque eso tiene un componente virtual importante también de un espacio físico también que sea capaz también de ser un espacio dinamizador de todo este tema y también me gustaría un poco pues un poco una idea tuya un poco de visión ¿no? ¿dónde ves el proyecto dentro de un par de años? vale pues como bien dices estamos creando un espacio que creo que va a ser una pasada la apuesta por la formación que está haciendo la asociación es brutal es un espacio que está contemplado en dos zonas una que sería un aula formativa como tal y una segunda zona que está interconectada con ese aula para un desarrollo de exposiciones captas demostraciones y todo en el ámbito pues eso digital la idea la idea es que se pueda hacer formación presencial semipresencial online que no dependamos solo del espacio pero que la canalización del espacio pueda llegar a todo el mundo se está planteando un entorno de paneles digitales para que los ponentes puedan acceder con la última tecnología al tema de la formación conectividad inalámbrica pues todo lo que se pueda ocurrir que estamos en vanguardia en tendencia y que se puede desarrollar en este espacio pues es la idea que hemos tenido para iniciarlo ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo ves el proyecto dentro de un par de años? Pues tiene muy buena pinta tiene muy buena pinta porque el tema de la formación cada vez es más necesario cada vez la gente demanda más formación y estamos en un ámbito que si lo enfocamos bien y le damos esa llegada y sobre todo ese acompañamiento esa formación va a tener muy buena acogida de hecho los ayuntamientos y Diputación de Ciudad Real están moviéndose en esta línea creo que vamos a poder conseguir ir un poquito por delante de ellos seguramente por lo que comentaba antes porque nosotros estamos planteando la formación con acompañamiento la formación sea como sea sin acompañamiento de cada 10 uno puede ser autodidacta pero los 9 los 9 restantes los vas a perder y tú has hecho una inversión para 10 entonces lo que tenemos que hacer es canalizar esa inversión de 10 que sea lo más rentable posible y que llegamos a 7 a 8 o incluso a 10 y que esos 10 tengan un conocimiento y ese conocimiento luego se transforme en saber hacer en proyectos en ideas y que se queden aquí en la zona y que se queden generando y aportando Perfecto Muy bien Gracias José Antonio Guillén en tu caso me gustaría profundizar en dos claves como todo esto que has contado que es muy interesante me gustaría que explicaras a la gente que nos está escuchando o viendo cómo se hace cómo es un poco el trabajo práctico en el día a día de un hub de innovación y luego si puedes poner algún ejemplo de algún proyecto concreto que te parezca también ilustrativo para acercar un poco quizás a gente que esté un poco más fuera de esas dinámicas a lo que es el resultado el impacto que tiene un hub de innovación Vale Bueno ¿Cómo se hace? Nosotros nacemos a finales del año 2020 y digamos nacemos como un hub no solo de innovación tecnológica focalizado en un sector sino también como de innovación social y de dinamización social Para nacer lo que nos apoyamos es en la administración es decir actualmente somos una parte de la administración local del Consejo Comarcal del Valle de Arán ¿Y cómo trabajamos? Pues hemos visto que con este propósito comentado antes de dinamización económica tenemos dos ámbitos de trabajo diferenciados que serían el público y el privado ¿Vale? Y allí un poco ya voy marcando la segunda pregunta que da la de proyectos vemos que hay una serie de necesidades a nivel público que son soporte técnico y dar forma a proyectos y marcar la línea de actuación ¿Vale? A nivel de proyectos públicos tenemos proyectos de transición energética ¿Vale? Que sería digamos ahora hay un boom y a lo mejor una falta de conocimiento sobre estos factores cómo podemos canalizar territorios rurales y de montaña la estrategia de descarbonización en ese caso tenemos un proyecto para generar una red de distrito capaz de generar frío y calor utilizando energías renovables locales ¿Vale? Termia, biomasa y solar Otro proyecto así de ámbito público sería un proyecto de sostenibilidad turística ¿Vale? Es decir tenemos que darle una vuelta al modelo turístico que tenemos ahora para racionalizarlo y transformarlo y que sea mucho más sostenible del turismo quizá de más que estamos teniendo pues ese soporte que podemos brindar del hub de qué manera limitamos los accesos de qué manera sostenibilizamos en la parte de costes y de inversiones que hay que hacer en el territorio de qué manera diversificamos la digamos las opciones turísticas de nuestro territorio pues ahí el hub está para dar para dar forma y para conectar quizá el conocimiento de empresas tecnológicas locales pero también de fuera en el territorio ¿Vale? y después otro proyecto en el que podríamos estar trabajando digamos es en la valorización de productos de productos locales muchas veces tenemos productos de muy buena calidad pero es complicado que conecten con el mercado exterior y que a la vez el mercado exterior conecte con ellos porque pasan desapercibidos están digamos las cadenas de producción son limitadas porque digamos son pequeñas empresas o empresas que tienen un mercado muy limitado a lo que es la comarca pero que algunas de ellas también quieren expandirse y crecer y cómo acceder a ese a ese a ese mercado esto desde el punto de vista digamos más público ¿Vale? de soporte público y después vemos otra otra contrapartida que serían proyectos privados donde que nos contacta para cosas mucho más concretas qué necesito para formar mi empresa entonces asesoramos de forma jurídica para cómo qué pasos qué necesidades tienes para formar tu empresa de cómo definir el modelo económico para crear un proyecto que sea económicamente viable definir un mínimo producto viable pues tenemos toda una serie de de materiales preparados para asesorar a estas personas o a estas empresas o proyectos digamos de ámbito privado que empresas que nos vienen y dicen pues yo ya estoy produciendo pero no sé cómo tengo que hacer para proteger mi producto en ese caso el asesoramiento para protección y temas de patentes como patentar un producto que empresas le pueden ayudar a digamos a proteger este producto o digamos otro que sería más el ámbito de emprendedores y bueno yo es que ha acabado de estudiar no sé qué hacer no sé cómo encarar mi vida qué opciones tengo hay otro plan de trabajo que digamos es para con expertos en coach y en dinamización personal para enfocar un poco su vida sus capacidades en función de sus capacidades y de sus ambiciones ¿vale? ese sería otro punto y el que he comentado antes que sería el mentoraje otras empresas que dicen que necesito esta información pues contactar con alguien experto en eso y ponerlos en contacto un poco nuestra idea también es crear una red de interconexión a nivel rural que nos permita crecer y que nos permita digamos captar y conectar y de animación del territorio muy interesante el concepto este de también de expandir un poco el hub hacia este concepto de red Tania bueno yo la verdad es que me quedo impresionado con los logros porque me parece que son logros muy importantes el darle la vuelta a una situación de regresión del número de habitantes y darle la vuelta y estar en estos números que has comentado me parece muy importante me gustaría un poco preguntarte por dos cosas primero ¿cuál ha sido un poco vuestra estrategia de captación fuera es decir cómo habéis difundido la oferta del municipio fuera y segundo cómo habéis trabajado y dado que además tú eres pedagoga que igual es interesante también ese punto de vista cómo habéis trabajado un poco la sensibilización hacia la población local para primero para aceptar o para que vean que este proyecto es importante para el pueblo y también para que se animen e incluso pues imagino que hay mucha gente hasta le puede sentimentalmente le puede hasta costar vender o la casa familiar cómo habéis trabajado un poco esa parte también emocional de ese cambio que supone una dinámica de atracción de nueva gente bueno en realidad tampoco es que haya venido si ha venido gente de ciudades de Madrid de Barcelona pero la mayor parte del aumento de población ha sido de la gente de Esplus de jóvenes de Esplus que se han quedado en nuestra localidad entonces tampoco hemos hecho una campaña sino ha sido más el boca a boca el escucharlo y luego pues a lo mejor pues jóvenes que viven en Barcelona que vienen a pasar los veranos a Esplus o viven en Huesca ciudad que vienen a pasar los veranos a Esplus pues que han decidido quedarse en Esplus y recuperar la casa familiar y luego para pues bueno para que la gente pues venda al final cuando una casa está vacía y no se utiliza durante años ni se abre ni para fiestas ni fines de semana pues esa casa tiene problemas de humedad tiene problemas en los tejados entonces al final ha sido pues cuando creían quizás no hacían nada porque creían que no tenía futuro esa vivienda pero cuando ven que realmente le pueden dar un futuro y luego el tema de alquiler pues sí que es cierto que a la gente le ha dado como miedo alquilar su vivienda pero ha sido un poco también pues al principio sobre todo lo hacíamos así mira viene alguien oye mira que busco para alquilar y le explicábamos pues mira ahora mismo no hay nada pero tal y tal tiene una vivienda vacía a ver si puedes hablar tuya como conoce a mi madre o mira como es amigo de no sé quién pues al final podían acceder a través de ahí porque evidentemente el ayuntamiento era un servicio que nosotros no evidentemente ni ganábamos dinero ni muchísimo menos nosotros queríamos poder dar posibilidad a los jóvenes de quedarse en Esplus y de que pudiesen venir familias con niños el ayuntamiento en la parte de arriba de las oficinas municipales tenemos dos pisos ya de alquiler entonces a través de subvenciones de diputación porque Esplus tiene mucho bueno todos los pueblos de la provincia de Huesca tenemos mucho apoyo de diputación provincial de Huesca sin este apoyo no podríamos haber hecho ni la mitad de las cosas entonces diputaciones de una subvención para edificar dos pisos más de alquiler tenemos dos pisos nuevos ahora el edificio municipal tendrá ya cuatro pisos para alquilar entonces un poco eso luego la sensibilización de la gente de Esplus porque vienen familias nuevas evidentemente la verdad que Esplus es un pueblo muy acogedor que enseguida bueno supongo que pasa en la mayoría de pueblos que enseguida hay relaciones con los niños y demás y la cosa va aumentando y también la gente de Esplus es consciente de que a más población más servicios hubo un tiempo en el 2017 que teníamos el servicio de ludoteca y nos planteábamos tenerla que cerrar que nunca aunque hubiese habido solo un niño nunca lo hubiésemos cerrado porque es primordial para la conciliación pero claro teníamos la ludoteca que quizás tenía un niño, dos entonces era un servicio muy deficitario y que al final los padres tenían miedo de que se acabase cerrando ahora es un momento que la ludoteca igual que la escuela infantil están llenas entonces todo el mundo de Esplus es consciente de que a más habitantes más servicios y más calidad en los servicios claro evidentemente con un crecimiento sostenible Esplus no puede convertirse en el doble sino pues algo pues esto sostenible como decimos y no sé qué más me has preguntado creo que he contestado Sí, gracias y ya para la última pregunta les haría un poco a los tres si podías destacar algún elemento de éxito algún factor que entendéis que ha sido clave para el éxito de los proyectos en el caso de los que ya tienen un poco más de trayectoria y también algún elemento bueno algún fracaso que hayáis tenido alguna cosa que no os ha salido bien y bueno cómo la habéis reconducido también por alimentar también un poco la realidad de que las cosas no siempre salen como están previstas y también que hay que tener capacidad de resiliencia de aguantar también los fracasos y de darles la vuelta no sé si Tania tienes por contar algún elemento de éxito bueno yo como os he dicho voy a empezar por lo malo lo malo ha sido que los frutos tardan en llegar entonces hay que hay que trabajarlo y eso pues hay que tener paciencia porque si no tiraríamos todos la toalla muy rápido eso pues lo tenemos que tener todos en cuenta que ahora ahora es un momento no de explicarlo de que bonito parece todo pero no ha sido así porque ya os he comentado en la primera vuelta del tema de vivienda no conseguimos ni una vivienda y ahora pues bueno el tema de éxito sobre todo pues apoyo de instituciones mayores como Diputación Provincial de Huesca lo que os decía sin un apoyo así es difícil poder pues dando servicios poder seguir aumentando población y luego yo creo que también pues Esplus tiene suerte de contar con el capital humano que cuenta en el ayuntamiento los propios trabajadores del ayuntamiento porque la verdad que han estado muy sensibilizados con el tema con el tema lo que decimos de la vivienda del tema de servicios entonces también ha ayudado mucho a que el proyecto pues sea se llevas a cabo y saliese en estos momentos bien Muchas gracias Guillem ¿en vuestro caso? Nosotros así proyectos bueno éxitos o donde vemos que sí que aportamos y que realmente se nota pues primero la transversalidad es decir poder poner y conectar a una persona a un emprendedor o emprendedora joven que esté al mismo nivel que una empresa grande como puede ser Endesa en un proyecto y que esa digamos esa transversalidad exista y que podamos conectar y poner en la misma línea después también otro factor que vemos que estamos aportando es la capacidad de poder aterrizar proyectos de innovación en un territorio es decir hay proyectos de innovación que digamos que vuelan alrededor de entornos rurales pero muchas veces sin un canalizador que les permita conectar con el propio territorio es difícil y ahí vemos que sí que estamos aportando valor y que sí que estamos consiguiendo atraer esto y a nivel de fracasos o dificultades como ha comentado Tania que vemos que es verdad que en un día no se hace todo y que hay que picar mucha piedra para poder recorrer frutos veremos en la parte de lo público que hemos conectado más fácilmente con las administraciones a la hora de tirar adelante proyectos en la parte de lo privado vemos que nos está costando que nos está costando más y quizá eso pasa porque el emprendedor privado tiene menos acceso a fondos o a financiación que creo que también ha sido uno de los temas que se ha comentado en la primera sesión entonces ahora la idea o el proyecto o así sería intentar dar forma o intentar crear algún fondo o alguna facilidad para que emprendedores y emprendedores privados pudieran acceder a fondos de una forma sencilla para intentar digamos que fuera como un pequeño punto de inflexión que no solo sea un soporte porque muchas veces con el soporte no es suficiente para el ámbito privado sino que hace falta digamos soporte no solo de asesoramiento sino de financiación allí sería nuestro reto objetivo punto débil a trabajar Vale José Antonio ¿qué elemento de éxito entiendes que es más importante conseguir en el proyecto Campus Calatrava y qué cosa es la que más miedo te da o que entiendes que puede ser un poco el elemento más difícil del proyecto? Pues voy a empezar por lo difícil que yo creo que es la concienciación de todos los agentes ciudadanía administración local y empresa privada en la importancia de lo que es la formación para el desarrollo de la comarca creo que es un mensaje creo que difícil de hacer llegar a ciertos ámbitos pero a la vez de difícil creo que es un proyecto muy ilusionante muy novedoso y diferenciador con respecto a lo que tradicionalmente se está haciendo en cuanto a líneas de trabajo pues en ciernes y ya muy próximas pues sobre todo trabajar sobre formación en administración electrónica para todos los ámbitos para ciudadanía que interaccionen con la administración local para las empresas que sepan también trabajar con administración local y sobre todo que aprendan a licitar que es muy importante que la nueva ley de contratos se hizo para que la pequeña y mediana empresa pudiera acceder a contratos públicos y no se está haciendo sobre todo por falta de formación otra línea que es fundamental apoyo al emprendimiento que los emprendedores tengan unas herramientas y un conocimiento lo suficientemente importante y necesario para poder afrontar esos dos tres años iniciales que son los más difíciles en el arranque de proyectos y una última parte que la queremos de enfocar a lo que es ciberprotección en el último año la seguridad informática ha dado un vuelco total y absoluto donde antes nadie le ponía el foco ahora nos va la vida en ello porque te pueden hundir un proyecto en 20 minutos y creo que es un punto a tratar muy importante para concienciar a todos los niveles ciudadano administración y empresa perfecto pues por mi parte gracias a a Tania a Guillem y a José Antonio y bueno pasamos la palabra a Rafa para que bueno vamos a preguntar a la audiencia sobre un par de alguna cuestión vinculada con el tema este y también que puedan preguntar también directamente ellos y ellas a los ponentes Rafa sí a ver si me pueden dar acceso al vídeo por si ahora muy bien bueno igual que hemos hecho en la sesión 1 la sesión 2 volvemos a esta parte de 20 meter con 20.com que hay que ir con el móvil y voy a empezar a compartir pantalla para para enseñar las preguntas vale me tienes que dar acceso Iván por fin 20.com vamos todos con otra vez ahora muy bien bueno pues ya estamos compartiendo pantalla la primera pregunta vamos a menti.com y tenemos que meter el código yo también yo también lo voy a hacer vale otra vez menti.com voy meto el código que es el 8797 3132 summit y ya está primera primera pregunta ¿en qué media tiene tu ADR o GAL concretado suficientemente los proyectos transformadores para los próximos cinco años? vamos vamos a aportar la votación en el menti meter bueno ya llevamos sabes que las opciones son nula o muy baja baja intermedia o alta o muy alta son cuatro cuatro opciones en qué medida tiene tu ADR regal concretado suficientemente los proyectos transformadores vamos a esperar un poquito que votemos algunos más muy interesante ojo a los moderadores que después os voy a preguntar sobre estos resultados perdón al moderador y a los ponentes a Joseba Tania José Antonio y Guillem bueno vamos a pasar a la vamos a pasar a la siguiente a la siguiente pregunta ¿vale? segunda pregunta de esta sesión 2 la 2-2 sobre qué elemento consideras más prioritario trabajar para definir estos proyectos transformadores más creatividad más creatividad en la ideación de los proyectos más alineamiento consenso de los agentes en torno a los proyectos o más capacidad de priorizar o incluso a costa de sacrificar otras líneas de actuación vemos las tres opciones aquí estamos priorizando en las aportaciones de todos y todas siempre con el móvil lo recuerdo pero bueno creo que ya todos nos lo vamos sabiendo bueno pues voy a acceder a voy a empezar con voy a empezar con vuestras opiniones de los ponentes con el permiso de Joseba voy a empezar por Guillem Guillem ¿cómo ves los resultados de la primera y la segunda pregunta? te pongo la primera otra vez bueno debería es decir los resultados no son los que quizá nos gustaría ver porque digamos es que la mayoría de opciones o habría un empatre entre nula o muy baja y baja y enfrente a intermedia alta muy alta yo creo que eso fue o los territorios para definir estos proyectos requieren de procesos de alineación y de participación que muchas veces son los que hacen florecer ideas proyectos y también talento que es difícil captar si se hace un análisis del territorio desde un punto de vista de un punto de vista global porque un territorio no solo es la gente que está en el día a día allí sino hay también mucha gente muy interesante que digamos que tiene un paso más fugaz o intermedio por el territorio en el caso de EPIC o del planteamiento que nosotros hicimos para definir estos retos y para definir sectorialmente qué puntos era interesante o qué puntos nuestro territorio necesitaba tirar hacia adelante que seguro que muchísimos son coincidentes entre muchos territorios rurales y de montaña pues estos procesos de alineación para encarar y poner en línea a la sociedad y también el de participación para poder dar voz a todas las partes es decir que es lo que está saliendo por ejemplo en la pregunta 2-2 ¿no? más alineamiento consenso con los agentes en torno a los proyectos y a la hora de tirar proyectos hacia adelante como digamos los de transición energética en los que estamos trabajando dando soporte en el hub también vemos eso que un proyecto si es proyecto privado necesita de la administración necesita de la sociedad pero los proyectos públicos también no solo las administraciones necesitan pues digamos que en esos proyectos se integre la parte privada de la sociedad de ese territorio porque pueden aportar o pueden aprender o pueden divulgar y también la parte pública porque al final que puedan dar su opinión sobre un proyecto lo hace más integrador y al final hace que tenga más probabilidades de éxito porque se siente todo el mundo representado con ese proyecto ese fracaso ya no es de una administración única sería un fracaso de toda la sociedad y al revés el hecho de que triunfe hace que toda la sociedad se beneficie en mayor medida del proyecto por eso bueno yo he votado la más salida en el tiempo vale Tania ¿cómo lo ves? los resultados de las dos preguntas a través del Menti bueno pues un poco también sobre lo que dice Guillem sería muy interesante que todo el mundo concentrase las energías hacia el mismo sitio y que todo pues tanto lo que dice Guillem también está muy bien tanto la administración pública como las empresas privadas tienen que ir de la mano porque muchas veces se ayudan y son complementarias entonces eso por un lado la pregunta dos y la pregunta uno pues lo que decimos que nos gustaría pues no que saliese alta o muy alta pero creo que hay que trabajar sobre eso trabajar un poco más muy bien José Antonio sí pues yo en referencia a la pregunta que la pregunta uno bueno pues coincido con los demás sería mejor tener otro escenario un poquito más ideal pero bueno hay que ver una lectura positiva también de esto de que hay trabajo por hacer creo que podemos llegar a conseguir pues ese intermedia y alta subirlo y creo que se está trabajando en buena línea para conseguirlo entonces bueno vamos a ver también la parte positiva que tenemos camino por recorrer y parte de mejora y con respecto a esta pregunta pues nada que los resultados por lo que yo he marcado estoy totalmente de acuerdo muy bien bueno antes de empezar con el debate de las preguntas de los asistentes Joseba rápidamente ¿cómo lo ves tú los resultados de las dos preguntas? Bueno pues sí coincido al final yo creo que yo miraría la parte positiva que tengamos más a mitad de los territorios que ya están bien definidos una serie de proyectos de alto impacto transformadores me parece pues muy potente bueno queda mucho por hacer pero y luego al final los consensos son básicos también necesitamos también creo también a veces un poco más de creatividad de salirnos un poco de los lugares de siempre de las zonas comunes y pensar de una manera un poco diferente y lo que antes lo decía Guillén tenemos que pensar en proyectos desde las fortalezas propias que tenemos pero que a veces no son tan las fortalezas no son siempre tan tangibles o tan inmediatas y hay también fortalezas que pueden que podemos usar antes lo decía Taventania con la identidad o sea fortalezas pueden ser tangibles o intangibles y a veces también podemos construir proyectos desde la ilusión desde desde el orgullo entonces bueno hay también otro tipo de intangibles que nos pueden dar lugar a generar proyectos muy potentes bueno os animamos a levantar la mano para quien quiera intervenir que Iván lo va apuntando y bueno voy a dejar de compartir para empezar con la primera porque teníamos una pregunta y ya no ya no estoy compartiendo perdón entonces a ver voy a pegar la pregunta que nos que hacía que ha hecho hace un momentito Malaquías Jiménez enhorabuena para Tania para eso sirven los ayuntamientos para favorecer a su población con vuestro trabajo colaboráis contra el despoblamiento más que todas las leyes estatales juntas una pregunta ¿cuál ha sido el presupuesto municipal ejecutado en 2020? en euros por habitante si lo puedes saber y contando con todo el dinero recibido como subvenciones ayudas etcétera y otra pregunta ¿cuál es el nivel de apoyo de la comarca? me explico la comarca a la que perteneces plus ¿colabora con el apoyo a la población o en tus proyectos locales? no tiene mucho que ver con las estructuras y las estrategias comarcales bueno son dos preguntas no sé si te quedan claras y bueno el presupuesto del ayuntamiento en el 2020 fue de 994.061 euros que dividido para los habitantes que eramos eran unos 1.600 euros por habitante si se quiere mirar así que en realidad en realidad no es así sabéis que está el capítulo 1 luego todo el tema de personal el tema de obras mantenimiento bueno el presupuesto subió ascendió a eso a 994.000 euros con 61 tema de apoyo de comarca bueno yo creo que ya lo he destacado nosotros tenemos mucho apoyo de diputación provincial de Huesca sin su apoyo no podríamos hacer el 80% de las cosas que hacemos por comentaros alguno apoyo que tenemos de diputación para el tema de vivienda ya hemos comentado el tema de los dos pisos que estamos edificando de diputación también ahora tiene muchas ayudas para los ayuntamientos a provincia de Huesca que quieran comprar vivienda y ponerla en alquiler para atraer a nuevos pobladores en este tema la diputación está muy sensibilizada pero luego también tenemos desde el plan de cultura la mayoría de actuaciones culturales que hacemos en nuestra localidad vienen subvencionadas por diputación o incluso la dotación bibliográfica de nuestra biblioteca nosotros tenemos una biblioteca de primer nivel en Splus y toda la aportación para poder comprar los libros es por parte de diputación también el plan de diputación tiene muchos planes como el plan de obras y servicios con estos planes hacemos desde calles nuevas hasta la cocina del bar local social para poder poderse al restaurante pista deportiva la ampliación de la escuela infantil también ha sido con subvenciones de diputación de ese tema y luego incluso para el día a día porque tiene el plan el plan de concertación económica de suministro de energía eléctrica y mantenimiento correctivo también es otra que nos ayuda a pagar las facturas del día a día de electricidad del ayuntamiento incluso tiene planes para dotaciones de material informático y luego como os he comentado antes el tema del campeonato España también la mayor aportación la hace la diputación provincial de Huesca sí que es cierto que es un campeonato que aquí sí que se colabora con el sistema público tenemos la aportación de diputación provincial de Huesca tenemos la aportación de los voluntarios y tenemos una aportación muy importante de muchas empresas de la zona entonces aquí sí que para este proyecto por ejemplo lo que hablábamos antes se lleva a cabo a través de parte pública y parte privada y creo que no me dejó ninguna pregunta no, no, no está totalmente vamos ni que estuviera preparado que no está preparado por supuesto Beatriz Poza si quieres si quieres intervenir tienes el tienes el micro abierto habías hecho una reflexión por pregunta pero si quieres intervenir la puedes hacer directamente sabes que levantando la mano cualquiera puede le damos le damos paso todavía nos quedan algunos minutitos para cerrar la sesión 2 pues sí buenos días a todos ¿se me oye? sí, sí perfecto Beatriz vale bueno pues simplemente que nosotros en el nordeste de Segovia desde Codince también estamos intentando promover el ecoturismo y la agenda 2030 por supuesto y estamos trabajando con el turismo y también ahora comentando las actividades culturales estamos apoyando a todos los ayuntamientos para que se puedan hacer pequeñas actuaciones en las localidades la gente en el medio rural tiene que tener también sitios donde esparcirse y donde hacer cosas no tener que irse siempre a las grandes capitales aunque los proyectos culturales ahí siempre van a ser más grandes y eso pero bueno también en nuestro territorio se puede valorizar haciendo teatros y haciendo muchas otras cosas dentro del entorno natural que es fantástico muchas gracias pues pues muchas gracias a ti Beatriz desde Sebovia bueno cerramos la sesión si alguien quiere intervenir puede levantar la mano le damos nos quedan todavía algunos minutos y si no pues pues pasamos a la sesión hacemos un pequeño descaso de un par de minutitos y empezamos con la con la sesión tres pues nada sin levantarnos nos vamos a la a la sesión a la sesión tres ajustamos un poco los ponentes y empezamos nada en menos de dos minutos gracias a todos gracias